Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Carabinero quemado con agua hirviendo presentó querellas contra sus agresores. Intendente de la Araucanía anunció creación de mesa técnica permanente de prevención de emergencias. Y este fin de semana el sabor estará concentrado en victoria en la quinta fiesta nacional del asado de cordero. ¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva revisión informativa de Ufro Noticias por las pantallas de Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ya se lo señalábamos en titulares, el cabo segundo Dagoberto Torres, de 34 años, se querelló este martes en el tribunal de juicio oral de Temuco contra la pareja que lo habría quemado con agua hirviendo en la comuna de Padre Las Casas en un procedimiento policial. Los imputados en esta causa arriesgan una pena máxima de 10 años de presidio. El impacto en mi vida es enorme ya que las lesiones que yo tuve fueron de carácter grave, en donde corrí un riesgo de perder mi vista. Y ahora recuperándome, la idea ojalá es no quedar con secuelas y alguna mancha o algo en mi rostro. Así quedó el cabo segundo de la tercera comisaría de Padre Las Casas, Dagoberto Torres, de 34 años de edad, presentando lesiones graves en su rostro, tórax y torso, tras ser atacado con agua hirviendo en un procedimiento policial el pasado 28 de enero, que lo tuvo con una de sus córneas quemadas en un 80%. Motivo por el cual en las últimas horas presentó en el tribunal de juicio oral de Temuco una querella en contra de Jacob Alejandro Flores Barrera y Tamara Arlet Carrido Altamirano, quienes habrían sido los autores de este delito. En primera instancia yo fui atendido acá en Temuco, donde ingresé a pabellones, la clínica mayor, donde me hicieron una leve cirugía. Y posteriormente fui trasladado a Santiago, en donde recibí atención médica en la parte oftalmológica, en donde tenía el 80% de mi córnea quemada. Más quemaduras que tengo en los pectorales, y abdomen, cuello y rostro. Esto se gesta en un procedimiento durante la mañana, en la cual una persona por intermedio del Fondo de Emergencia 133, requiere de auxilio, ya que está siendo víctima de una agresión. Cuando el personal llega al lugar del procedimiento, y empieza a tomar los primeros datos y antecedentes para adoptar el procedimiento, sale una persona y arroja, arroja en el rostro y cuerpo de uno de nuestros funcionarios, agua hirviendo, lo que obviamente le causó lesiones de carácter grave. Los hechos se registraron cuando la mujer llamó al número de emergencia, acusando violencia intrafamiliar por parte de su pareja. Denuncia que motivó el traslado de personal policial hasta el hogar de los victimarios, momento en el cual fueron atacados con agua caliente, provocando lesiones de diversa consideración en ambos funcionarios. Esta es la segunda acción criminal que iniciamos en contra de dos personas que se encuentran detenidas por el lanzamiento de agua caliente en el rostro y cuerpo a un funcionario nuestro que procedía ante una solicitud de emergencia y de auxilio por una persona en el sector de Padres Las Casas. Nosotros como carabineros apoyamos la acción iniciada por nuestro funcionario. Anímicamente me siento bien con las ganas de recuperarme y estar con mi familia, pero igual con la incertidumbre de no quedar con alguna secuela, alguna mancha en el rostro que me quede definitiva. Hechos que hasta el minuto están en un proceso de investigación. En tanto, la pareja se encuentra en prisión preventiva mientras duren los peritajes, arriesgando hasta 10 años de presión en su grado máximo por esta situación que atentó contra la integridad física de personal policial. Y este martes autoridades regionales dirigieron una sesión del Comité Operativo de Emergencia, instancia donde se evaluó de forma positiva la gestión durante los combates de incendios forestales que afectaron a la región. Además, el intendente de la Araucanía anunció la posible creación de una mesa técnica permanente de prevención de emergencias. Tras la medida presidencial de cancelar el estado de catástrofe de la Araucanía producto del control y extinción de incendios forestales, este martes sesionó el Comité Operativo de Emergencia, instancia donde autoridades de diversos organismos evaluaron de forma positiva el actuar operacional. Nos permitió prever, nos permitió hacer campañas de toma de conciencia de las personas para asumir las implicancias de lo que implica la potencialidad de incendios. Y en definitiva, yo creo que lo fundamental es que nos permitió un trabajo en equipo con resultados positivos que nos permite mirar con mayor tranquilidad al futuro cuando nuestra región se tenga que enfrentar situaciones de emergencias como las que hemos vivido. Todo hacía pensar que también esto podía llegar a la Araucanía. Pero yo creo que también ayudó y aportó, ¿no es cierto?, a esta decisión que tuvo la Presidenta a priori de generar este estado de excepción. Y el trabajo en conjunto a través del COE dirigido por el Intendente ha provocado, ¿no es cierto?, que una de las regiones que históricamente ha tenido más incendios dentro de nuestro país, hoy día sea una de las regiones con menos incendios, hasta la fecha, aunque todavía nos queda temporada por delante. A todos y cada uno de ustedes, a CONAF, a Carabineros, a las Eremías, a todos los que tuvieron participación en este gran equipo de trabajo. Esto fue una tarea muy interesante, también muy demandante, y por lo tanto creemos que se cumplió el objetivo para el cual fuimos asignados. En la ocasión, el Intendente Regional anunció la creación de una Mesa Técnica Permanente de Evaluación de Emergencias, cuya misión será que todas las unidades que operaron durante el periodo de siniestros forestales trabajen coordinadamente en un plan común. Que a raíz de esta experiencia se ha tomado la decisión de analizar todo esto para constituir una Mesa Técnica Permanente de Prevención de Emergencias para nuestra región de la Araucanía. Lo hemos estado conversando informalmente y me he comprometido a pedirle a la gente del gobierno regional que nos oriente de cómo formalizar una instancia de esa naturaleza. De prevención fundamentalmente porque aquí he quedado de manifiesto que cuando la ciudadanía toma conciencia de que tiene un rol que cumplir en estas situaciones, los resultados son positivos y eso es lo que vamos a hacer con mucho ahínco de aquí en adelante como una institución permanente. Necesitamos seguir trabajando coordinadamente los servicios y sobre todo contar con el apoyo de la comunidad en materias de prevención para mantener esta situación de calma que podemos contar el día de hoy. Indicarles que el Ejército a través de sus respectivas unidades regimentarias ya sea en Angol, en Victoria o aquí en Temuco van a continuar apoyando en labores de contención a aquellos que están damnificados. Vamos a continuar realizando algunos operativos humanitarios como los que ya realizamos en Lumaco, en Tintre. Comité que sesiona por última vez respecto a los incendios forestales que afectaron la zona centro-sur del país y que han dejado en la Araucanía cerca de 5.000 hectáreas de superficie afectada, lo cierto es que aún queda temporada de verano por lo que se deben mantener las precauciones para evitar futuros siniestros. Nos trasladamos a la zona costera porque en Puerto Saavedra se está realizando un concurso válido hasta el 16 de febrero que lleva por nombre La Costa Enamora, una instancia que busca potenciar el turismo gastronómico de la comuna para que los turistas disfruten los mejores productos derivados de la zona. El cierre de dos playas características de Puerto Saavedra como lo son Bocabud y Maule, debido a la presencia de fragatas portuguesas, pudo en los papeles haber disminuido el turismo en la zona costera de la Araucanía. Sin embargo, los emprendedores del sector han hecho hincapié en potenciar la gastronomía de la comuna para captar turistas en esta época del año. Estamos con toda la iniciativa para cada día ser más visitados y ir salvando esta situación de terminar un verano exitoso para todos los empresarios, los emprendedores y para todos los comerciantes de acá, de la comuna de Saavedra. Y también tenemos nuestra gastronomía, nuestra gente de nuestro pueblo que está con todo el afecto y el cariño para recibirlos. Tenemos una muy buena gastronomía, también tenemos nuestros hospedajes también, que son de muy buen nivel. Y solamente invitar y acá a conocer Puerto Saavedra o a visitarlos si ya han venido, que acá están todas las condiciones dadas para pasar unas buenas vacaciones. Por este motivo, el turismo gastronómico se potenciará en la zona, marcado principalmente por los productos derivados del mar, siendo las variedades de pescados y mariscos la principal atracción para disfrutar de la mejor comida. Además, en la comuna también se lanzó el concurso La Costa Enamora, para impulsar los atractivos turísticos de Puerto Saavedra. Estamos acá haciendo una invitación para que todos los visitantes puedan asistir a nuestra comuna. Nuestra comuna es una comuna amigable, tiene grandes servicios y estamos desarrollando un concurso extraordinario para que la gente pueda participar a través de las redes sociales. Van a haber grandes premios, hay un alojamiento, hay cena para dos personas, hay una once rústica. Bueno, invitar a todas las familias y parejas a disfrutar de la costa de la Araucanía, específicamente el sector de Playa Maule, la comuna Saavedra, que está haciendo una invitación interesante a los turistas a disfrutar de la costa de la Araucanía con motivo del Día de los Enamorados. Felicitar el esfuerzo de los emprendedores que están invitando a la comuna, el municipio también, que está indicando que están además todas las condiciones para disfrutar con toda seguridad de la costa de la Araucanía, específicamente de la comuna de Saavedra. La playa ha sido despejada, así que todos invitados a disfrutar esta y otras festividades y lo que queda de verano. Concurso que se hace por la web, que tiene por objetivo atraer las miradas de los turistas durante este verano y el resto del 2017, para que así ellos comenten sus experiencias en la zona costera, concursando por diversos premios para las mejores menciones, en un sorteo que estará habilitado hasta el próximo 16 de febrero. Y para todos los amantes del asado, este fin de semana se realizará la quinta versión del Festival Nacional del Cordero, tradicional celebración que contará con más de 100 ovinos para disfrutar, instalándose como uno de los panoramas imperdibles de la Araucanía. Todos los sabores y aromas del asado estarán presentes en Victoria este fin de semana, preparaciones realizadas con cortes o gourmet para la degustación de los visitantes, en lo que ofrece la quinta versión del Festival Nacional del Cordero, instancia que contará con la preparación de más de 100 ovinos, dentro de los que destacan los cortes a la parrilla. No solamente van a poder degustar del típico y tradicional asado al palo, sino que nosotros como cooperativa hemos estado desarrollando lo que significan cortes gourmet de carne, donde vamos a presenciar chuletas de pierna de cordero, entrecot a la parrilla, chuletas de espaldilla. La gente generalmente es muy gracia de comer cordero porque dice que es muy pasoso, es muy grasoso en realidad. Pero la cooperativa está trabajando con el tema de los corderos, que es bajo en grasa, entonces no queda ese gusto pasoso del cordero. Y netamente el cordero con pura sal. El tema de la cooperativa se enfocó en los cortes gourmet, la cual hace que la gente aproveche más del cordero. Si tú te fijas los cortes que están acá, ya sea un chuleta de pierna, chuleta de espaldilla, lo entrecoc, son los cortes que, como te digo, es más fácil comerlos, que, bueno, a la gente le gusta el asado al palo, pero acá, como te digo, disfrutan más el tema del sabor de la carne, queda más concentrado, se pasa más el tema de la sal. Y, como te digo, puedes comerlo todo en realidad. Es muy poco lo que se pierde acá al hacer esto asado a la parrilla. Iniciativa organizada por la cooperativa de Ovinos de Victoria, en coordinación con el municipio y el apoyo de Corpo, trabajo coordinado de estos productores de carnes que demuestra el éxito que se obtiene al asociarse económicamente. Cuando se instalan este tipo de organizaciones, cuando se instalan las cooperativas, es una muestra que la organización, que la unión entre campesinos, logra generar avance y desarrollo en una comunidad y en un sector determinado. Así que yo quiero felicitar, por supuesto, a nuestra cooperativa, que son emprendedores de nuestra comuna, que han generado alianzas estratégicas con diferentes instituciones, en este caso con Corfo, que ha ayudado a financiar parte de este proyecto. Nos presentó un proyecto, ellos querían aumentar la producción de cordero, pero también romper un poco la extracionalidad, porque el cordero no solo puede comerse en primavera y verano, sino que durante todo el año. Y les fue muy bien, los hemos apoyado durante tres años, ellos han hecho varias inversiones y hoy día tienen una feria que la van a poder ustedes ver. Forclor chileno, además de cervezas artesanales, jineteadas y juegos infantiles, son parte de esta fiesta que se proyecta como un panorama para toda la familia este 17, 18 y 19 de febrero en el recinto Media Luna de Victoria. Invitar a la gente a disfrutar de nuestro quinto Festival Nacional del Cordero, estamos culminando un trabajo ya que hemos realizado durante todo el año. Es una fiesta, queremos que Victoria este fin de semana se vista de fiesta, así que a toda la gente de la región los invitamos y que vengan a disfrutar de nuestro Cordero victoriense. Este día vamos a tener actividades folclóricas, va a haber mucha música, vamos a tener una gastronomía local también, vamos a tener actividades culturales, vamos a tener actividades deportivas alrededor, vamos a tener tejos, campeonatos de tejo igual, así que hay varias actividades durante el día, este va a ser viernes, sábado, domingo. Con entrada liberada se espera la llegada de más de 45 mil personas a una festividad que ya se posiciona como evento turístico imperdible en la Araucanía. Solo queda visitar este festival para probar el Cordero victoriense y continuar disfrutando antes que termine el verano. Hacemos un alto en la revisión de informaciones y ya estamos de vuelta con más UFRO Noticias. ¿Sabías que en la UFRO la responsabilidad social es parte de nuestra formación? Todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de vivir experiencias de responsabilidad social, fortaleciendo así tus capacidades en pos del bien común. La llegada de los chicos de la UFRO ha sido de gran ayuda para concretar nuestros sueños. Aprendí que soy mejor profesional cuando mi trabajo impacta positivamente la vida de las personas. Universidad de la Frontera los mejores están aquí. UFRO Medios red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fan's Page, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios a través de UFRO Radio la radio que piensa. UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Y ya estamos de regreso con más informaciones en esta edición central de UFRO Noticias. En el sector de Labranza de Temuco los residentes celebraron un nuevo aniversario de la localidad. 108 años que se festejaron en el complejo deportivo del sector donde niños y adultos participaron en actividades recreativas durante toda la jornada. Como corresponde se celebraron los 108 años del sector Labranza donde hubo una serie de actividades para todas las edades donde los más pequeños y los más grandes disfrutaron de todos los preparativos en lo que fue una fiesta total para los residentes del sector. Muy lindo. Primera vez que vengo. Había pasado por fuera pero muy bonito. Me encantó. Sí, entretenido para la gente de acá de Labranza. Muy entretenido. Fabuloso porque bueno, lo que se han divertido los niños hoy día fue maravilloso. Ojalá pasaran todos los fines de semana y venir los bomberos a darle una entretención a los niños. Hoy día los vi como se divertían pero fue maravilloso. Ya que 108 años no se cumplen todos los días motivo por el cual se hizo en esta ocasión algo especial donde estuvieron habilitados juegos infantiles para cientos de niños que disfrutaban en el complejo deportivo del sector. Además, también hubo actividades para la gente mayor en una iniciativa que concluyó con un show artístico donde los protagonistas dejaron todo en el escenario. Esto es el aniversario que es bueno que se haga aquí ahora porque antes se hacía allá abajo y allá costaba más que la gente se acercara pero aquí ahora ya está toda la gente llegando aquí y ahora que aquí tenemos de todo tenemos estadios canchas tenemos de todo así que ¿qué más le vamos a pedir? Estamos conmemorando los 108 años de la granza que también es parte de la comuna de Temuco que conmemora sus 136 años y hoy hemos tenido para compartir con los niños las niñas estamos trabajando en distintos lugares repartimos la torta también tradicional torta de zanahoria en que muchos pudieron disfrutarla Un año más que tuvo una merecida celebración para Labranza y sus habitantes con un evento que estuvo a la altura y en el cual forma parte de la gama de actividades preparadas para celebrar el aniversario de la capital de la Araucanía Y una novedosa actividad se llevó a cabo en las aguas del lago Budi hablamos de la quinta competencia del guampo canoa ancestral que permitió a turistas el participar en categorías especiales para ellos comprobando lo difícil que es adquirir la técnica necesaria para dirigir estas históricas embarcaciones Es uno de los medios de transporte más antiguos de nuestro país utilizada por el pueblo mapuche lafquenche el guampo es una canoa fabricada en un solo tronco que incluso llamó la curiosidad de los primeros conquistadores españoles que llegaron a las costas de la Araucanía hoy se intenta rescatar y promover esta práctica ancestral por lo que en las orillas del lago Budi se desarrolló la quinta versión de la competencia del guampo oportunidad donde los turistas pudieron participar en categorías especialmente diseñadas para ellos donde la fuerza de brazos y el equilibrio eran primordiales aunque también había que estar preparados para darse un chapuzón muy entretenido es muy agotador se veía mucho más fácil pero una vez que uno le agarra la técnica se va rapidísimo y se cae y se gira y es muy difícil así que los tiquillos que son profesionales de verdad mucho esfuerzo maravillosa no sabía que existía algo tanto como decir cordial y con tanta gente y también gracioso alegre social es una maravilla los turistas que vienen muchos de ellos que les gusta la aventura y todos necesitan primero conocer parte de la cultura mapuche y segundo les llama la atención el guapo porque no es una embarcación así común y corriente como las que hay que se estabiliza uno fácilmente sino que acá hay que tener mucha estabilización y eso en realidad le da otra adrenalina para que la gente participe y se interese así que estamos muy contentos por eso que cada vez llega más gente competencia organizada por la asociación de turismo mapuche Asilio Leofo Budi junto al municipio de Saavedri con el apoyo de Cernatur Araucanía la Agencia Regional de Desarrollo el Consejo de la Cultura y las Artes además del INDAP a través del Programa de Turismo Rural Programa Costa Nahuel Buta Bueno, esta es la quinta versión de la tradicional competencia de Guampo del Lago Budi en la comuna de Saavedra y claramente un tremendo evento turístico con identidad que muestra la artesanía la gastronomía y la cultura también a las tradiciones típicas del pueblo mapuche las quenchas así que una tremenda oportunidad para poder disfrutar de este paisaje del Lago Budi pero también de desarrollar una práctica ancestral y tradicional Bueno, aquí podemos ver cómo la Municipalidad Saavedra con su encargado de turismo rural hacen un frente a este desafío de poder revitalizar la oferta turística de la zona y no solamente pensando en sol y playa sino pensando en la cultura viva que tiene el pueblo mapuche que ofrecer en este lugar tan bello como es Puerto Saavedra Una entretenida jornada a orillas del Budi que conectó a los turistas con las tradiciones lafquenches a través del uso de esta embarcación que hoy nuevamente encanta a los visitantes y mantiene viva una práctica perdida en el tiempo Y un sustancial aumento de turistas con respecto a la temporada anterior ha experimentado la zona lacustre lo que hace sacar cuentas alegres a comerciantes y autoridades uno de nuestros equipos estuvo presente en Pucón y este es su reporte La zona lacustre sigue siendo el panorama ideal para miles de turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de su belleza tanto de día como de noche y es precisamente en pub y discotec donde los más animados no paran hasta bien entrada la madrugada lo pasó increíble vinimos con unas colegas del trabajo acá pasó un fin de semana genial fuimos a las termas de menetube hermoso así que ahora nos estamos tomando un traguito pasándolo súper bien increíble descansando que lo merecemos después de un año bien pesado súper bueno entretenido la música excelente no onda total para el verano súper bien la gastronomía también se ha ganado su espacio y no son pocos los lugares que marcan diferencia uno de ellos es el Arabian que con una típica y variada carta de comida árabe encanta el paladar más exigente lo que es más pedido es el cupbe que es carne molida con burgo el que es un trigo es como la quinoa chilena eso se come de manera cruda o frita generalmente es crudo es lo preferido por todos comida árabe al estilo casero que al turista nacional y extranjero ha cautivado dicen sus anfitriones en realidad vengo a probar algo distinto porque en todas partes hay parrillada hay pasta y esto es lo único que hay en la región no hay otro local de comida árabe así que están todos invitados que vengan que se atrevan a probar algo diferente y no se van a arrepentir es comida casera en el fondo los que la conocen siempre vuelven un incremento constante en el arribo de turistas mantiene alegres a las autoridades regionales y el comercio en general que espera el recambio natural de visitantes por estos días presenciamos un aumento en la tasa de ocupación en la primera quincena respecto al año anterior los sondeos indican que estamos llegando a un 70% aproximadamente en la primera quincena respecto al 55-56% del año pasado y en el destino de la ucranía andina destaca el aumento de un 53% a cerca de un 77% en este destino que es uno de los de mayor consolidación cambio favorable buena infraestructura y panoramas variados parecen ser los ingredientes ideales que busca el turista que privilegia la zona lo tradicional es que claramente el mes de enero ha sido un mes importante en materia de ingresos de turistas argentinos por los pasos fronterizos principalmente y también de turistas de otras nacionalidades vinculados a algunos eventos de relevancia principalmente eventos deportivos como el Ironman y el Transcendence Challenge pero luego en el mes de febrero hemos evidenciado tradicionalmente que es un mes donde se marca con mayor importancia el turismo interno el turismo nacional así la Araucanía se mantiene al tope de las preferencias para este verano en el sur del país y con una ceremonia en la Universidad de la Frontera el Ministerio de Bienes Nacionales entregó a la Casa de Estudios la concesión a largo plazo gratuita del Parque Rucamanque de esta forma la UFRO será cargo de la mantención y preservación de este predio ecológico por los próximos 25 años con una ceremonia realizada en la Universidad de la Frontera la Ministra de Bienes Nacionales Nidia Palma hizo entrega de la concesión de largo plazo del predio Rucamanque a la Casa de Estudios fue el rector de la UFRO Sergio Bravo quien recibió el documento que acredita la entrega del espacio de manera gratuita por los próximos 25 años lo que termina con más de 30 años de reuniones entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Universidad una larga historia que duró 30 años y en la cual hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales le entrega una concesión gratuita del predio Rucamanque a nuestra Universidad por 25 años y que nos permite desarrollar un proyecto de largo alcance La concesión del Parque Ecológico Rucamanque por parte del Ministerio de Bienes Nacionales se enmarca en un plan que tiene el gobierno para preservar espacios naturales nativos y así poder unir fuerzas con distintos organismos sin fines de lucro Nuestro Ministerio adicionalmente ha declarado miles de hectáreas como Bienes Nacionales protegidos y por esa vía también está manteniendo este patrimonio para las próximas generaciones en otros casos además por ejemplo en la región metropolitana le hemos entregado predios de este tipo a asociaciones senderos de Chile por ejemplo o sea estamos trabajando con los municipios con corporaciones sin fines de lucro Pero no solo la Universidad de la Frontera se ve beneficiada con esta concesión ya que la comunidad mapuche Juan Diego Quidel podrá seguir contando con el aporte hídrico que le entrega el parque que representa el 60% del agua que recibe la comunidad Mucha tranquilidad en el sentido de que vamos a preservar un bosque que tiene muchos años y con este acto de seguir hoy día acabo van a pasar muchos años más o quizás por siempre a verdura de ese bosque con el objetivo de que no se pierda la biodiversidad que existe acá en nuestro lugar Así la UFRO se hará cargo de la preservación y mantención de este parque ecológico que cuenta con una forestación única en la región de la Araucanía por los próximos 25 años Todavía queda temporada de verano para disfrutar en algún centro vacacional ¿Cómo estarán las condiciones meteorológicas para los próximos días? Lo revisamos a continuación y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Y recuerde que puede seguir informándose a través de nuestra página web ufromedios.cl y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por permanecer en sintonía. No se separe de la compañía de Ufrovisión. Nos encontramos próximamente. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.